Excelencias, ministros, ministras, colegas, queremos agradecer a todo el equipo de la conferencia plenipotenciaria 2022 por hacer este encuentro posible y muy especialmente a Rumania por brindarnos su hospitalidad. Hoy queremos reafirmar la participación y el compromiso de nuestro país con la UIT, de la que formamos parte desde 1889. Nuestros aportes profesionales en el marco de la Unión, del Consejo, en la Vicepresidencia del Grupo Asesor de la UITD, en las distintas Vicepresidencias de UITT y en la CITEL tienen como principal objetivo lograr posiciones de consenso internacional y garantizar la representación equilibrada de las necesidades y realidades de la región latinoamericana. Es momento de profundizar nuestros compromisos, robusteciendo la presencia de la UIT a nivel regional. En este marco y en cumplimiento con los objetivos de Agenda 2030, en Argentina tenemos el enorme desafío de garantizar y potenciar el acceso igualitario a los servicios TIC, haciendo especial hincapié en los sectores sociales más reslegados socioeconómicamente, en las zonas rurales, en las escuelas, en los hospitales. Por ello, a partir de nuestro plan Conectar, estamos trabajando en el diseño y en la construcción de dos satélites geoestacionarios de telecomunicaciones de nueva generación que van a complementar la cobertura de nuestros dos satélites en órbita, ARSAT 1 y ARSAT 2. Además, estamos incrementando sustancialmente la capacidad y la extensión de nuestra red federal y pública de fibra óptica y estamos aumentando la infraestructura y servicios digitales de nuestro Centro Nacional de Datos, a la vez que revalorizamos el servicio que es gratuito y abierto de televisión digital. A través de nuestro Fondo de Servicio Universal, incrementamos el financiamiento estatal a provincias y municipios para garantizar el acceso a la banda ancha en todo el territorio nacional. Iniciamos un trabajo de generación de alianzas para avanzar hacia la conectividad mundial que desde Argentina concebimos como un derecho y como una prioridad y es por eso que lideramos uno de los grupos de la iniciativa Partner to Connect. A través de nuestro Centro Gmasté buscamos capacitar mujeres y diversidades sexuales para promover su efectiva inserción en la industria TIC. La reducción de las brechas de género debe llevarse a cabo a partir de la colaboración público-privada en conjunto con la academia y la comunidad científico-tecnológica. Podremos así construir políticas eficaces y representativas para las mayorías, como es el caso de las mujeres, aun cuando estamos subrepresentadas en la industria. Celebramos la recreación de la red de mujeres y confiamos en la incorporación de colegas y amigas en todas las actividades de la UIT. Por otro lado, trabajamos con jurisdicciones y gobiernos locales de Argentina utilizando estándares abiertos y esto va en línea con la iniciativa GOVSTAC. Buscamos garantizar en todo el territorio nacional la integridad, la transparencia y la sostenibilidad. Esperamos que este trabajo que queremos extender a países de la región latinoamericana nos permita convertirnos en un centro de innovación digital. Además, como país en desarrollo, es muy importante contar con el apoyo del sector de radiocomunicaciones de la UIT en la promoción de políticas de acceso al espacio, que es un eje de la soberanía espacial. Su respaldo es fundamental para que Argentina pueda seguir construyendo y fomentando a la industria satelital local. El valor de la colaboración es el valor de la UIT y eso nos convoca a establecer y potenciar compromisos en materia de conectividad, de gobernanza y de inclusión digital. Para seguir trabajando en conjunto, para que todos los países, pero especialmente aquellos con mayores desigualdades y obstáculos, puedan aprovechar los beneficios de la economía digital, esperamos contar con el apoyo de todos los países miembros a nuestra candidatura al Consejo. Por último, la República Argentina recuerda la reserva que formulara en ocasión de su ratificación de la Constitución y Convenio de la UIT del 92 y reafirma su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sanduil del Sur y los espacios marítimos circundantes que son parte integrante de su compromiso y su territorio nacional y que están ilegítimamente ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos